Ok, aquí les dejo el maps y como se pueden ubicar un poco este lugar, está muy cerca a Polvos Azules, está en la misma avenida Raimondi Ahí les dejo el dato, como llegar, pueden bajarse en Centro Cívico, caminar a la avenida Polvos Azules y está a media cuadra este lugar Así que ahí les dejo la recomendación Gracias por ver el video 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 el tercero es de 60 soles mayormente de 50 soles mayormente de 50 estas son películas clásicas de los 90 pero es copia del original son copias no? si, pero es buena copia pero es buena copia la casaca de las Avengers si, esta ya M hasta 80 lo dejo a mi ah, pero esta ya M esa no me da ni avalos pero es el oficial? si, eso salio ya hace con la película con la película, no? si ese es Fold 160 el Fold, no? hasta 150 lo dejo a mi viene con sus dos puños y su capucha que está ahí abajo su chalequito es? si, es GB con PBC tiene articulación a la rodilla después de a los cuchos la escala es 42 centímetros 42 centímetros pues eso más o menos que precio tiene tu juego de Play 1 depende de mí o del título por ejemplo este Fade the Black yo estoy dejando en 40 40 soles el Diz World el Diz World si lo vendo caro mi mamá es de 300 porque es Spal es Spal si es Spal es Spal es Spal ese lo vendo en 300 pero el Fade Black también Spal si, pero no están no están pegados es el otro más pedido si ese Dragon Quest japonés mira, el Dragon Quest lo estoy dejando en 180 viene con los dos manuales las dos guías ah, pero vas a dos si y es bacán porque mira, vienen todos los las figuras que viene con las dos guías que viene con las dos guías mhm este juego salió en Japón si porque el manual latinoamericano lo vas a encontrar ciento ciento ochenta con los dos guías ciento ochenta con los dos guías ciento ochenta con los dos guías todo está completo con ese manual oh ese fue Play 3 este se hizo un 30 está un 30 con todo desbloqueado El fútbol de las chicas Sí, claro, salía en este entonces con el FIFA de las chicas ¿No? Ese está 150 Y el de acá 120 El de allá también 150 ¿150 este? Ah, pero funcionales Funcionales 120 este, ¿no? Gracias, madre De colección De compilación Vienen todos los 6 juegos 125 soles 125 Vienen todos los juegos, 6 juegos Los 6 juegos que ha habido Menos el de PlayStation 4 que es ese Que se va aparte Estos son los que están en PlayStation 2 Y PlayStation 3 Y PSP 125 125 Viene el Dios de Guerra Viene los 2 de la PlayStation 2 Los 2 de PSP Y el 3 De la PlayStation 3 Y el Ascensio El Ascensio, ¿no? 125 125 Completito Ah, bueno Y aquí los juegos Depende de cuál Por ejemplo, este Darkness Mira, el Darkness Los Killzone Y este ¿Ves? Estos son importados de España Estos los tengo a 45 Menos el de fuego Los tengo a 40 Y los demás Y los demás, por ejemplo Están a 40 Están hasta 50 De PlayStation 2 varías ya bastante Y el precio son 4 A 50 A todos Menos el que a 55 Eso sí Esos DICE son bien complicados de conseguir Porque son importados de España Sí Bueno, este Darkness Esto completito Puedes verlo Desde esto Ahí está Sí Vale, a ver Pues yo la semana que voy Vengo acá Y Te veo Durante la semana Te voy a mandar Y te mando por Está bueno Yo ya te lo guardo Directamente en la cajita Ya está vendido Gracias ¿Qué precio De los tazos de Pokémon? Ay, de 3 De 4 Depende De los caballeros Eso ya De 10 hasta 15 De 10 hasta 15 ¿Qué precio, bro? ¿Qué precio? ¿Qué precio? ¿Qué precio? ¿Qué precio? La Galaxia 280 280 La Galaxia ¿Qué precio? Ahí va a jugar Las pilas Es difícil encontrar ahorita Una Galaxia En Ebay creo que están 200 dólares 200 dólares La de Pac-Man También va a llegar El otro mes La he pedido de allá ¿La de Pac-Man? Ah, es en 500 Otra copia Porque le he comprado A mi de ahí también Ala, sí Es que es de Pac-Man Pac-Man es De Donkey Kong Te voy buscando Tiene varias cosas Interesante Algo menos Pidire para la de Pac-Man Esa Nintendo 64 Esa está 480 Pero ya fue vendida Está para recoger Estas apagadas dos Estas están diferentes Esas de acá Sí, esta está 500 Y esta está en 400 400 380 380 380 Y 480 Están 10 de 10 Sí, sí, sí Estaba 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 ¿Tus juegos ¿Tus juegos de Play 3? Varían los precios Dependiendo del juego Por ejemplo Tu World of Ascension El World of Ascension 45 ¿Puedes quedar ahí? Aquí acercarte porque vamos a sortear esta figura original Esta figura original ¿Qué tal? ¿Qué más tenemos? Vamos a sortear también Este fanart Que con las luces adecuadas Con una luz simple Lo puedes ver miroso Lo puedes ver chispeando Es un increíble fanart Gracias a Andrés Murcio Que está aquí a nuestro lado También lo vamos a regalar ahora Así que Y tenemos algunos Algunos otros regalitos Para esta Gracias señorita Tenemos también este recortable De la tortuga niña Vamos a hacer una pregunta También tenemos Este increíble Pueblo de stickers Porque te lo vamos a regalar Pero tiene que acercarse Aquí ahora Porque vamos a Aló, aló, aló Muy bien El momento de la verdad Ha llegado Vamos a regalar Esta increíble figura de Kakashi Esta figura de Naruto Shikune La feria del juguete Ha regresado ¿El sendero tienes? Estamos sorteando Estamos regalando La increíble figura de Kakashi Te la puedes llevar ahora Tiene tu nombre Que está en este Si no Si tienes el cupón La feria del juguete El almanaque Te lo puedes llevar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener tres intentos Y el tercero se lo lleva ¿Eso? ¿Por cuál de los...? Este no es el Si todavía no has puesto tu cupón ¿Alguien falta colocar tu cupón? No, no tengo tu cupón ¿Qué precio de los anillos? ¿Cuál? ¿Los anillos? ¿Ocho? Cualquiera ocho ¿Y los personajes de Star Wars? Veinte Veinte ¿Cuántos son los días de Star Wars? Gracias ¿Cuántos son los días de Star Wars? ¿Cuántos son los días de Star Wars? ¿Cuántos son los más de Star Wars? ¿Quantos son los días de Star Wars? ¿Engines de Star Wars? ¿ whether можете tirar un Thor? ¿Ich precaut ks existed? Sí, Large Es muy bien. Es muy bien. Yo por ejemplo tengo Sartreo y así lleva acá ahorita. Ya no termino. Entonces todo esto viene con el calendario y les cuesta 20 soles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, yo he traído mis dibujos. Mira, están allá. Sí, pero es que esto te iba a preguntar porque... No. 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 No.